Suscríbete a nuestro boletín por alguna razón el verano es la temporada favorita para celebrar bodas, incluso esos meses han sido bautizados como los meses de las bodas. Y es que no se puede negar que una boda al aire libre queda espectacular y quizás esa sea la mayor razón por la que muchas parejas eligen ya sea junio, julio o agosto para celebrar su unión. El verano inicia oficialmente en unos días y si en esta es la temporada que elegiste para tu boda y aún no tienes tu traje, ¿qué te parece si obtienes una réplica del que usó Meghan Markle para la fiesta después de la ceremonia? Eso podría ser una realidad. Resulta que la diseñadora Estella McCartney, la misma que diseñó el hermoso vestido con cuello halter que lució Markle durante su fiesta, está haciendo réplicas del diseño que formará parte de una pequeña colección que bautizó con el nombre Made with Love. La diseñador confeccionará 23 trajes en blanco, para las novias más tradicionales y otros 23 en negro para las que quieran ser diferentes o incluso para alguna de las invitadas a una elegante ceremonia al aire libre. Los vestidos, que van a ser 23 de cada color en honor a la nueva tienda de McCartney en la calle 23 Old Bond, en Londres, tendrán una pequeña diferencia del que llevó la duquesa. El de Markle fue confeccionado con encré de seda y las réplicas en viscosa, una tela elástica. Eso sí, la diseñadora asegura que el cambio de material no afectará en lo absoluto el diseño del vestido y mucho menos la manera en que queda. Cada pieza costará 4 dólares con 645 centavos que comparado con los trajes de novia de diseñador, es realmente un excelente precio, el problema es que no será tan fácil obtenerlo. Para eso es necesario que la misma diseñadora te invite a su tienda y para lograrlo lo único que tienes que hacer es escribirle un correo electrónico a arroba 23oldbond.store arroba estejamkartney.com Y cruzar los dedos para seas una de las afortunadas, buena suerte.